Pritz, ¿cómo estás? Roberto, estamos vivos. Estamos vivos. Una pregunta. ¿Votamos o no votamos mañana por el tema del referéndum? La verdad es que es una pregunta complicada. Porque lo políticamente correcto para decir siempre en la televisión en Venezuela va a ser que hay que votar, ¿no? Vamos a pasearnos por algunas ideas. ¿Qué te parece? A mí me parece lo que te quiero decir aquí para cerrar. Todos sabemos que el Ezequiel es nuestro. Sí, sí. No hace falta votación. Someterlo a votación sería dudar de quién es nuestro. Exacto, sí. Está como raro eso. Bueno, vamos a hablar de una cosa bien interesante. Pero previo, yo quería hacer una referencia. Sabes que salió hace par de horas, el día de ayer, una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, de la Corte Internacional de Justicia, que digamos que un grupo dice que fue una derrota a lo que pretendía Guyana y otros dicen que fue una derrota a lo que el gobierno que promueve este referéndum hizo. A mí me parece que ambas posturas son irresponsables porque nos vamos por lo que dice la noticia y ni siquiera bajan la sentencia. Yo voy a poner aquí abajo cuando digo las dos sentencias, no, la sentencia original que bajé de la página web del Tribunal Internacional de Justicia y su traducción. Buenísimo, vamos a hacerlo porque ese es el problema del amarillismo. Sí, que entonces sale por ahí. Pero eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de metademocracia. ¿Qué es metademocracia? Bueno, esto es la posibilidad de recuperar la democracia. Tú sabes que el blend de whisky no es whisky. Es un blend. Es un blend. Eso le puedes poner una gota de whisky, pero porque le pongo una gota de whisky al agua sucia no lo hace whisky. Bueno, también la democracia participativa no es democracia. El concepto de democracia está bien claro. Digamos, hablemos del ateniense, donde tú tienes unos ciudadanos, los ciudadanos se reúnen en un foro, en este foro discuten y toman decisiones. El que gobierna, no gobierna. Tienes un cargo, una carga y esta carga la ejerce en favor de todas las decisiones que es como así, como un conserje. O sea, el gobernador termina así como un conserje y tú le dices ¡Epa! Yo que soy ciudadano, ¡Limpiame eso ahí! Entonces, él tiene que limpiarlo. Yo sigo con serje. Por eso es que son mandatarios. Del blockchain. Bueno, mencionaste blockchain. Ok. Porque cuando hablas de Atenas, teníamos unos contextos totalmente distintos y surgió hace unos pocos años, es más a monedita que está allí, el Bitcoin, el Bitcoin que tenemos allí. A que se vea así en el... Ahí la tenemos. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Más allá de... No vamos a entrar en la parte, digamos, profunda. Ok. Es la posibilidad de hacer uso de la tecnología para ejercer votos de manera transparente, indudable, verificable. Correcto. Sin afectar la privacidad del voto y en eso nos vas a hablar tú un poquito. Correcto. O sea, justamente el problema, el problema, o sea, ¿por qué se desvirtuó la democracia? Primero, bueno, porque hay dictadores, gente con demasiada demagogia, van y te venden un cuento, ¿sí? Como el charlero que tiene 20 novias, le está vendiendo un cuento y al final en eso se ha convertido la política en un cuento. Incluso yo mismo me tengo que prestar a eso. No sé si... Yo he estado en un montón de temas de... Por ejemplo, cuando salió el Petro o ahora para sacar metademocracia, todo lo que uno ve en el entorno de televisión es un teatro. Mira, estás señalando metademocracia como si se estuviera viendo desde la cámara. Bueno, ya lo vamos a poner, ya lo vamos a poner. Pero fíjate, entonces, el problema es que la política se desvirtuó en una suerte de teatro y está el político que hace todo un show, uno en el Araque y dice unas cosas y te puede estar insultando aquí a ti y luego por detrás sabes que Caprile y que, bueno, el Guaidó y tal, amiguitos del... O sea, entonces el que es opositor, ¿sí? no puede confiar en sus opositores y luego el que es chavista o el que está con el gobierno tampoco puede confiar en su mandatario porque también hacen lo mismo, o sea, que hace su mandatario el gobierno también sentándose, o sea, ah, bueno, es que hay que dialogar pero porque el diálogo no puede ser transparente. Entonces perdimos la democracia que sí existía, en algún momento existía la democracia donde los ciudadanos decidíamos en todo y el gobernador era una suerte de conserje. Eso lo perdimos. Que se entiende porque en un mundo donde hay 20 millones de personas en un país, por ejemplo, 60, el número que sea, ¿cómo hacen para reunirse en un foro? Pero ahora la tecnología lo permite y eso es metademocracia. Tenemos un foro, tenemos una forma como tú mencionabas, donde tú puedes votar con total seguridad que el voto es verificable y que al mismo tiempo es secreto y bueno, para de contar de beneficios. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque es más, aquí abajo vamos a poner el registro para que hagamos un experimento y de verdad que es una de las oportunidades que vamos a tener en Venezuela de la primera oportunidad en el sentido de la primera experiencia de votar haciendo uso de una plataforma basada en blockchain, web3 y a través de una DAO. Entonces, lo que vamos a ver aquí, que vamos a compartir y vamos a ver cómo queda grabado, es una página que te llega una vez que una vez que te inscribes en MetaDemocracia. Aquí nos estamos viendo pero tengo entendido que ya aquí va a estar comparado, no, no, se está viendo esta página aquí, ¿no? Ok. No sé cómo está. Esto me llegó a mí, a mi correo porque me inscribí. Aquí van a tener el enlace. te registras, digamos, como tuvieras un amigo. Sí, tengo un amigo, me registro, o sea, esto no tiene un tema. un información. Luego te llega un correo que aquí estamos viendo participar. Ojo, lo que vamos a hacer aquí es un simulacro, no va a significar que estemos a favor o en contra ni invitando a que voten a favor. Porque esto no es una votación oficial. No es. Lo que se hizo fue tomar las mismas preguntas. Hacer el ejemplo. El ejemplo que se está haciendo oficial lo estamos haciendo pero con tecnología donde realmente el voto es al mismo tiempo que secreto verificable. Ok. Entonces, cuando le damos aquí a participar van a aparecer estas cinco preguntas que esperamos están ahí grabadas si no igualito las ponemos allí. Aparecen marcadas como sí pero podemos darte cuenta como podemos marcarla como no. Entonces, para que no sea digamos lo que pensamos lo que creemos porque nuevamente no tienes que votar que el 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 para que sea ok. Lo es independientemente de la votación. Vamos a hacerlo totalmente al azar. Vamos a lanzar la moneda si cae con el signito de Bitcoin hacia arriba lo marcamos sí. Dale, que caiga aquí y lo mostramos. Ok. Lo que caiga arriba. Si no, ok, para que no vayan a pensar que esa es nuestra nuestra opinión. Porque puede ser cualquier pregunta. Ojo, esto va a servir para cualquier procedimiento. Dale, va. Bueno, uno y uno. Dale primero. Muéstralo ahí. Muestro si sale Bitcoin. Si sale Bitcoin y sí. No salió Bitcoin. No salió Bitcoin. Entonces la primera vamos a ver el siguiente. Lo hago todo en la cámara. Ahí se fue. Bueno, para que vean que es real. Lo hacemos otra vez. Lo hacemos otra vez. Ajá. Lo que salió, salió el Bitcoin. Salió Bitcoin. Sí, sí. ¿Salió el Bitcoin? No. Sí. No. No, También es no. También es no. También es no. Dale pues. Te voy yo. Nuevamente, lo ponemos aquí. No, otra vez. Ok, dale tú. Otra vez no. Mira, este está, este está truncado. A ver si ya, sí. Cogen como que no quiere. no, 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 Otra vez no. Ok, cinco veces no. Cinco veces no. Y le damos manifestar voluntad. Correcto. ¿Qué va a pasar aquí? Está emitiendo el voto. Mientras está emitiendo. Ya emitió. Te da doce palabras. Estas doce palabras son tu clave. Hay un sistema operativo que corre en la nube y ese sistema funciona con muchas computadoras. A diferencia, por ejemplo, de WhatsApp, Facebook, eso es una sola computadora donde el dueño de Facebook tiene acceso. Esta es la semilla. Y accede a tu computadora, a esa computadora que está centralizada. Bueno, ahora todo cambió porque gracias a la blockchain ahora tenemos miles de computadoras que no pueden modificar la información sin que tú la firmes. Y la firma digital que puede mover información, esa firma digital, para poder ejercerla, necesitas esas doce palabras. Esas doce palabras son tu clave para abrir tu billetera digital. Te está creando un wallet. Te creó un wallet y ese wallet es tu identidad digital como venezolano. Por eso se te pide una cédula para hacer un check que se entregó una billetera. Seguimos y bueno, te cuenta que aquí aparece que ya han votado 257 personas. Correcto. En el caso nuestro, que fue totalmente al azar, las cinco fueron votados que no. Y vamos a seguir entonces a MetaDemocracia. Pero aquí vemos que hay una motico, un teléfono y un Starlink. Correcto. ¿Qué significa eso? Eso es justamente para incentivar, para incentivar el uso de esta plataforma. Nos estamos apalancando en este suceso, nos estamos apalancando en que se esté dando esta votación sobre ese equipo para hacer esta suerte no de competencia, sino de opción. Estamos mostrando las posibilidades que tiene la tecnología y claro, una forma de atraer a las personas es lanzar esta rifa. Entonces, al participar en este proceso, estás obteniendo la posibilidad de ganarte una moto CCBR 150, un iPhone 14 o para tu comunidad un infocentro, un sitio con internet de Starlink, el verdadero satelital, porque una vez se dice satelital y es que si un punto apunto de un edificio a otro, esto es satelital, donde tú vayas puedes tener internet. Excelente. Nuevamente, esas cinco preguntas que son exactamente las mismas del promovido por el CNE se hicieron es para tener una opción de cómo puede plantearse en un mundo netamente digital a través de Web3 y DAOS esta misma, digamos, situación, pero puede ser cualquier elección, cualquier decisión, cualquier tema que quieras someter a la voluntad de las personas que inscribas. Sí, vamos a continuar. Fíjate, te estoy ayudando al foro. Este foro es el lugar donde, bueno, como antes de forma física, las personas en forma física discutían, bueno, ahora como estamos separados por distancia pero nos acerca la tecnología, este es el foro donde se pueden discutir propuestas. Entonces, por ejemplo, donar y participar, alguien quiere donar y participar, no sé, implementar este sistema es nuestra demócracia fundamental, estos son posts que hace la gente. Bueno, pues imagínense, es más, escríbanos aquí abajo en el video dónde pueden utilizarlo. Puede ser tomado para contratar un servicio en una comunidad, puede ser un edificio, puede ser una calle, puede ser una organización, puede ser un municipio, puede ser un estado, puede ser una empresa. Esto tiene una utilidad de poder hacer valer los votos de manera transparente, rápida, segura. Mira, voy a abrir tu correo con tu permiso. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar, para buscar el passphrase y abrirlo allí. Después, tú puedes cambiar el passphrase, porque el blockchain te permite cambiar tu clave, porque todo el mundo va a ver ahorita tu clave y van a tener tu identidad digital en su poder, pero tú vas a poder cambiarla. Aquí estamos hablando mientras volvimos a la parte de la no compartir. Vamos entonces al correo, que es este, y me debe haber llegado ya un correo con tu clave. Un correo, vamos a, sí, pero que está aquí arriba. Sí, aquí está. entonces esa clave, que bueno, ya todo el mundo la vio, con eso vamos a acceder a tu billetera. Vamos a abrir tu billetera online en NIR, wallet.nir.org. Ok. Bueno, este no está abriendo, ¿algo con internet? No, hay internet, pero, sí, hay esta conexión, por eso yo tengo que ganarme esa. Wallet.nirp2p, que es la que hicimos nosotros, .com. Sí, lo está abriendo, ok. Ok, entonces continuar con contraseña. Esto baja aquí. Ok, esto, esto lo pudiéramos mostrar, esto lo pudiéramos mostrar. Déjame copiar aquí el zip phrase. Ya estaba copiado. Ya estaba copiado. Sí, yo le había dado copy. Ok, vamos entonces a pasar al compartir. Y para mostrar, justamente aquí lo interesante es mostrar cómo se verifica en el blockchain. Porque en el blockchain tú puedes ver cuántas personas tienen una identidad digital para votar, que se ve en el metadado también. El metadado te muestra un número, pero tú puedes acceder a una página web que no tiene nada que ver con nosotros, que es un buscador como Google, y ese buscador te muestra todo lo que está en esa base de datos, que si cuántas billeteras hay, y también cuántas billeteras tienen identidad digital. Entonces, no pueden haber 10 mil billones de personas con identidad digital porque somos más o menos 20 millones de personas que podemos votar. Y luego tu voto, tú lo puedes verificar si fue positivo o negativo en el blockchain. bueno, aquí lo que nos vamos, no lo guiamos con un correo, que esto es para facilidad de la gente que está aprendiendo, pero ya nosotros tenemos contraseña, entonces vamos a lo guiar contraseña, y cuando le doy me crea una contraseña, pero aquí me dice ¿Ya tiene usted una frase contraseña? Sí. Entonces le damos por ahí login y tenemos que ir poniendo palabra por palabra. Todas estas palabras, todas estas palabras ahora las vamos a colocar en el wallet. Está hecho así, justamente para que nadie se equivoque si las está, si las está anotando una a una, que nadie se equivoque. Estamos pegando aquí, vamos a conectar con passphrase, que es clave de palabras. Consigue mi cuenta, y entonces, bueno, está abriendo tu cuenta, tú tienes unos coleccionables que debería aparecer aquí un NFT, ahorita, bueno, ahorita carga, ahí está, meta democracia. Este NFT indica que tú tienes tu identidad digital venezolana. Nadie sabe cuál es la tuya, porque cuando sale tu voto, que ya lo vas a ver en el blockchain, que fue este, este método aquí, este fue tu voto, tú votaste en el contrato inteligente llamado encuesta meta democracia. y cuando le das ver en el explorador, esto es una billetera que no tiene nada que ver con nosotros. Abrimos una billetera que es simplemente como una billetera que es tuya, tuya, no es como Binance donde el dinero no es tuyo, Binance es como un banco. Sí, sí, sí. Esto es directamente tu billetera, el dinero que tienes aquí es tuyo, tuyo, tuyo. Y aquí cuando, esto es un explorador que tampoco tiene nada que ver con nosotros, esto es como un Google, pero el blockchain. Y cuando tú te vas aquí al plan de ejecución, aquí va a decir que tú votaste, acción de voto, rechazar. La pregunta dos, rechazar. Y claro, nadie sabe que este eres tú, pero tú sí puedes ver que en el blockchain votaste rechazar, ¿sí me explico? Es decir que no te cambiaron el voto. Exacto, nadie te cambió el voto y este es el transacción hash y tu billetera es una billetera que quién sabe que este eres tú. Cuando tú le vas a recibir dinero, esta es tu cuenta, nadie sabe que ese es Roberto Jung, ¿sí? Que este es un caso igual hipotético de práctica. Pues sí, Roberto, entonces, ¿qué haces? Entonces, tienes todo esto una base de datos y se totalizan los votos, pero se totalizan votos que son cada uno verificable por cualquier persona del planeta. Excelente. Vamos a quitar la pantalla y vamos a hacer unas reflexiones que yo quería que quedaran claras aquí. Uno, hemos hablado de Web3, Blockchain, contratos inteligentes, Wallet. Bueno, dijiste Web3, pero nunca hemos mencionado Web3. Bueno, el Web1 es el internet estático, te metes en una página en lo que tienes información. Ya está. Pero mucha gente dirá, mira, esto es imposible que todo el ciudadano común lo conozca. Ojo, así como cuando usted prende la luz no sabe lo que está pasando atrás en el sentido de cómo pasa la generación. Nadie se lo pregunta. Funciona y ya. Le das al botón y listo. Igualito. Lo importante es que aquí va a abrir personas que sepan que estás votando y puedes verificar. A lo mejor no tendrás el tiempo dedicarte a estudiar lo que son las cuentas abiertas, lo que son los Wallet. Pero vamos a dejarlo claro una vez. O sea, el Web1 es el internet estático. Abres una página web y tiene información. ¿Sí? El Web2 es ya una experiencia en el internet donde tú tienes un usuario correo o contraseña. Pero ese correo o contraseña y toda la información y las fotos que tú subes en Facebook están en un servidor y están allí. Así tú le dejes borrar en tu computadora. Eso quedó almacenado allí en ese servidor y ellos tienen tu foto. Si te las tomaste en tanga, las tienen allí. Eso es Web2 que es hasta ahora lo que estamos familiarizados. Y Web3 es una experiencia de usuario donde el login, el registro, el ingreso no lo controla nadie. Nadie tiene esas 12 palabras y nadie puede controlar la información que firman esas 12 palabras. O sea, literal, por fin tenemos una tecnología de firma digital que permite la libertad. La libertad en todo sentido. O sea, comenzando con el primer uso de esta plataforma de libertad que es el Bitcoin, que es una propuesta económica donde el dinero si está en tu bolsillo y si sabes cuánta emisión van a haber porque los dólares uno no sabe cuántos dólares va a haber mañana. no vamos a enredar pero en realidad lo que acabaron de ver también es más un Web5 que un Web3 en el sentido de que tienes el 2 porque puedes entrar a través de tu conredo. O sea, estás entrando por Gmail en este caso y te abre un wallet en Web3. Entonces, no es Web2, Web4, Web3 y Web4. Estamos inventando mucho. Estamos inventando mucho. Estamos echando bromas. Fritz, entonces yo creo que mañana voy a pasar por los centros de votación pero vamos a invitar a las personas independientemente vayan a votar en la llamada por el CNE o no. La invitación es para que hagamos este experimento. Entremos a lo que es la ciudadanía digital. Entremos a lo que es la democracia 3.0. Entremos a lo que es metademocracia. ¿Qué te parece? Por favor, tenemos que hacerlo, o sea, por nosotros mismos, por la libertad, por la democracia. Entonces, en vísperas de la jornada de mañana electoral vamos a tomarnos un tiempito, es domingo y podemos de verdad aprovechar a experimentar lo que va a ser la verdadera democracia. Democracia 3.0 metademocracia. Directa. Chao. Chao.